Largaron el premio ilustrativa. Salen muy juntas las competidoras. Trata de hacer la delantera el 1. Pequeña ventaja sobre el 2. El 6 gana terreno por el centro de la pista del 9. Está bien expresa yendo el 4. A 4 largo lo viene haciendo el 8. Más atrás el 3 por el centro de la pista del 5. Desde el fondo gana terreno el 11. Las competidoras enfrentan ya la señal indicatoria de los 700 metros con lucha intensa en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierta el 9 por el centro de la pista del 2. En la tercera colocación cerca viene corriendo por el 1. Más abierta abriendo gana terreno el 6. Está bien expresa yendo el 5. Van en busca de la señal indicatoria de los 500 metros. Ya prestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes. Luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por el centro de la pista del 9. Pequeña ventaja sobre el 1. Más atrás el 2 en larga carga el 5. Más abierto el 8, el 6 y por el centro del 11. Descuentan los últimos 250 metros para el disco como puntera. El 9 tira 3 cuerpos de ventaja sobre el 5. El 8, el 2 atropella por el centro del 11. Último 120 metros para el disco. El 9 en la delantera 2 cuerpos de ventaja sobre el 11. Pocos metros para el disco. Se impone el 9. Claras son las ventajas. La segunda ubicación viene corriendo el 11. Más atrás el 8 dejando en la cuarta ubicación a la número 5. Y cruzaron el disco. Un delantera 2 cuerpos de ventaja sobre el disco.